Bueno, mi nombre es Patricio Castillo, he estado viendo la capacitación y realmente es interesante. Nos da una herramienta, pero fuertísima, potente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para todo lo que es liberación. Esto nos permite ayudar a mucha gente, ayudar a hermanos que están en estos mismos problemas. Hay cosas que salen ahí que realmente el hermano convencional no es por estigmatizar, no es tampoco bailar iglesias que no están hablando el lenguaje de nosotros de liberación, pero que no tienen ni idea de lo que está sucediendo. Yo he visto también videos en los cuales hay pastores que han sido, como dijera, atacados por el demonio de diabetes, a lo mejor apartándome un poco el tema de lo que estábamos viendo ayer. Pero realmente hay temas que nosotros estamos totalmente ausentes y esto nos permite capacitarlos y empezar a ayudar a más hermanos, a más hermanos y empezar a multiplicar, como dice el pastor Roya. Así que todo este material es una bendición y yo le doy gracias al Señor por eso. Así que muchas gracias, le doy gracias por esto porque esto es una bendición. Miren el Señor lo que nos está mostrando. El Señor en su amor infinito lo que nos está mostrando es liberación cada día, cada día. Y yo le doy gracias por eso al Señor. Además todo lo que sucede en el mundo espiritual, que nosotros a veces lo único que nos enseñaron la iglesia a convencional, tan solo que el enemigo está bajo los otros pies, totalmente incorrecto, totalmente incorrecto. Pero el Señor ha abierto este ministerio y yo le doy gracias por eso porque me está permitiendo ya empezar a hablarle a otros hermanos, inclusive a la gente del mundo que empieza a darse cuenta que están atrapados también por el enemigo. Así que le doy gracias hermanos, bendiciones y los seguimos viendo en la capacitación. Amén y Amén.